bienvenidos a mi ranchito de nuevo hoy les vamos a enseñar un poquito de lo que le hicimos a los conejos y nomas lo que ha pasado aquí en esta última semana este conejito es el macho, todavía está aquí en su jaulita no lo ha podido poner en las otras jaulas porque se pelean con los otros machos él y su hermano se pelean mucho, el otro hermano es el cafecito le dimos una limpieza aquí otra vez está muy difícil de mantenerlo limpio porque a las gallinas les gusta escarrar mucho les gusta escarrar mucho se la pasan escarro y escarro buscando comida aunque ya les he echado maíz, ahí tienen maíz para que coman el scratch aquí está el pavo real ahorita temprano tenía sus alas abiertas sus alas, su cola, la tenía abierta y este se ve se ve bonito, aunque tiene el plumaje corto de todos modos se le ve bien aquí está la otra gallinita aquí están nosotros los conejitos ahí están comiendo ahí están las jaulitas están un poco sucias ahorita porque no se secan muy bien por el por el verano se quedan mojaditos este se le puede hacer nomás algo ahí para secarle digo para limpiarle pero no al ratito vuelven a escarro también y sacan su basurita igual esto es lo que les quería enseñar les compramos una casita de conejo para que se escondan allí para que jueguen este a ver si pueden anidar allí este es el hermano del que estaba en la otra jaula de aquel que les digo que se pelean y no pueden estar juntos y este no se como pero la hembra esa estaba de este lado y ya se volvió a cruzar para el otro lado y ahora amaneció acá pero yo creo que a lo mejor como este lado está un poquito más grande que de este lado vamos a mover la familia esta de conejitos para acá para este lado y estos dos los vamos a poner de este lado así para que los conejitos chiquitos puedan subirse aquí arriba y jugar tengan un poquito más espacio para jugar este esta caja de nido está muy vieja ya es nomás un cabinete que le puse pero la la hembra allí esa hembra le gusta anidar ahí adentro no se porque pero lleva como 3-4 años anidando ahí adentro y siempre se la he movido con ella pero yo creo que esta vez voy a calar de nomás dejarla aquí adentro sin esta caja a ver si se aniba anidar ahí arribita le hice una cajita ahí adentro ahí le hice una cajita adentro para que se meta ahí y anide no se como le vaya a gustar pero para que se suban ahí arriba tiene su rampita ahí ahí tienen su rampa para que suba para arriba este pues vamos a ver que en el futuro los cambiamos puedan este tener un poquito más espacio para que puedan subirse hasta ahí arriba de la casita jugar lo que sea que alcancen un poquito el sol porque pueden mirar que ahorita como es invierno el sol no alcanza a bajar para abajo y pues la única manera de que se pueden pueden agarrar soles subirse aquí arriba de la casita en las mañanas a ver si si alcanza un poquito y si no pues este ponerles otra una tabla ahí arriba para que se puedan subir para que agarren sol porque yo creo que han de tener frío estando en la sombrita la cajita de la de la conecta esta que teníamos allá adentro nos sacamos aquí yo creo que no la vamos a usar por lo pronto este aquí les puse este elambre que está aquí porque se subían ahí arriba en la casita estos se salen para afuera y ya se iban allá peleaba con su hermano el macho ese y o se iban para afuera los cargaban abajo de la cerca y se iban para afuera de la yarda entonces yo lo que hice nomás le puse esta esta malla aquí y así y así ya no se pueden salir este ha resultado bien no se han salido y está dentro ya tiene como 3-4 días que no se ha salido y esto de aquí la lámina nomás el viento la sopló nomás de acomodarla para atrás ¿verdad? damos una acomodadita así y ya está lista es para que no quiera brincar el conejo ni siquiera salir por encima de la lámina porque a veces es lo que ha hecho en el pasado también y ahí está ya pero les tapa poquito más el sol y ya no ya no alcanzan tanto sol tampoco esta gallinita ya está muy viejada ya tiene varios años ya se le nota la viejez pero ahí sigue ahí sigue la gallinita es nomás el clomaje hermosísimo siempre me preguntan amigos familiares que el plomaje este que si les dicen los ojos ahí en la en la cola no lo tienen aquí no lo tienen en la cola a este pavo por alguna razón no le crece no le crece en el final de su de su plumaje aquí en esta suave no les crece entonces cuando yo les he querido regalar o así o un precio bajito en el internet siempre me preguntan o nos podemos usar que porque no tienen aquí el este el final de plumaje yo les digo pues es que no los crece no le crecen ahí entonces lo que se puede hacer quizás a lo mejor cortales o dejar esas afuera sin venderlas porque yo creo que es lo que hace mucho de la de la gente cuando las regalan o las venden esas no las esas tienen la basura pero por yo nunca he mirado que crezcan ahí al mero final no sé si es nomás este pavo o los demás también otros pavos reales pero los que yo he mirado no han tenido su plumaje que le dicen el ojo allí este así miren nomás que bonito se está poniendo ya está comiendo yo amigos lo que hago a veces les doy les doy un puñito de croquetas de perro y este así se le pone el plumaje más bonito ahorita como está llegando al la primavera este es cuando se les pone el plumaje más bonito y entonces les doy como al día les doy un puñito nomás así una mano un puño así chiquito no tanto un poquito nomás ya se los doy tiene muchas vitaminas este y ya le le brilla más el plumaje también les doy su lechuga les doy tomates arroz este arroz cocido pues y este varias variedades de vegetales así también se los comen no nomás a él sino a todos los animales aquí les doy su su comida de de sus vegetales miren miren nomás man que haya la gallinita de tan viejita que está tantos años que tiene chiquitos comiendo todavía adentro aquí están estos miren nomás los conejitos que bonitos chiquitos bien bonitos chiquitos los pollitos abajo de ese arbusto el arbusto escarbando y allá están ahí ahí están los winnie dogs ya miraron que volteó para acá porque escuchó que le dije winnie dogs winnie dogs ahí están los tres el otro está escondido atrás de ese árbol bueno amigos a ver si para la próxima miran estos familias de conejitos acá al otro lado a ver si los cambiamos de aquí para acá y de acá para allá se ve como que éste se quiere brincar para atrás pero vamos a ver si los cambiamos en el próximo video y este les doy otro video enseñándoles cómo han hecho cómo están aquí en cómo se sienten aquí si les gusta o no este dependiendo cómo cómo se ajusten a ver ya se subió arriba aquí les voy a tener que poner una tabla más alta para que no se crucen para acá ni bueno para que no salga nada porque es lo que quieren hacer y entonces yo temo de que se peleen verdad o se maten o se hieran lo que sea y pues eso no no está bien ahí está ya se brincó para otro lado aunque no le hacen nada verdad pero por si al caso si uno no mira que se brincaron o lo que sea ya como ya sabemos que por ahí es donde se brinca y pues les ponemos una tabla y ya nos alcanzan a brincar bueno amigos aquí los dejo en este video y hasta la próxima nos miramos